La Policía Nacional de Matibá recuperó 18 semovientes, luego que fueron reportados como desaparecidos de una propiedad ubicada en el Quiragua, a unos 10 kilómetros al norte del casco urbano del municipio de Matagalpino. Doña Eustaquia Obando Duarte, propietario de semoviente, e impulsó su agradecimiento a la Policía Nacional por haberle recuperado y asegurado que la pérdida hubiese sido más de 500 mil córdobas. Muy agradecida, no hay como agradecerles a ellos porque ellos hicieron lo más que pudieron hacer ese trabajo. Muy contenta y me siento feliz por haber recuperado mis animales porque sin ellos no hay ayuda y entonces yo me siento muy satisfecha de lo que ellos hicieron. Según el segundo jefe de la Policía Nacional de Matibá, su comisionado Juan María Arauz, los semovientes fueron recuperados en un lugar conocido como Quiragua Abajo. De este municipio, lo tenían en un lugar solo y difícil de acceso. Agregó que no fue posible la detención de quienes los sustrajeron, pero que están tras la pista de ellos. La ejecución del tratado fue coordinada con el jefe del sector, Inspector Merlin Castro y la suboficial, Merlin Cortedano, para dar con el paradero de dichos semovientes. Desde Matibá, en crónica TN8, les informó Jorge Centeno.